Mis amiguitos, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, año 2014, anunciada por el ex presidente Danilo Medina. Una obra magnífica, la ciudad sanitaria más grande de la región del Caribe. ¿Qué de ella? Aquí tenemos un pequeño video de un recorrido que se hizo en este lugar. Pero antes, veamos cómo fue anunciada y en qué quedó. Tanto en la pandemia como después, con el cambio de gobierno. En su plan de aumentar y mejorar los servicios de salud para la población, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, ha dispuesto la construcción de la nueva ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aibar, que contará con siete modernos edificios que alojarán un hospital materno infantil, un edificio de consulta externa, un hospital clínico quirúrgico, un edificio de imágenes diagnósticas que alojará al SECANOT, un edificio de patología forense y morgue de ciudad sanitaria, planta de tratamiento de desechos sólidos médicos, edificio de monitoreo y seguridad, además de contar con dos niveles de parqueos soterrados con capacidad para 793 vehículos. Para los pacientes, para los médicos, para los estudiantes y para la medicina en general. Nuestros niños, nuestras madres se merecían un centro como este. Era necesario ponerlo en funcionamiento y aquí está. El compromiso de nuestro presidente era terminar este proyecto lo antes posible para entregárselo a quienes lo van a operar, que abra sus puertas y comience a brindar su servicio. Lo que está aquí instalado es un hospital del primer mundo. Y qué bueno que nos lo merecemos nosotros los dominicados. Y nos merecemos eso y más, porque a fin de cuentas, el derecho más fundamental de nosotros los seres humanos, ¿cuál es? El derecho a la vida. Y el derecho a la vida se consigue por la salud. La ciudad sanitaria va a contar con aproximadamente 49 quirófanos como este. Esto quiere decir que en cada centro hospitalario de la ciudad sanitaria vamos a tener este quirófano que, como ustedes pueden ver, esta es la última tecnología de verdad. La pandemia mundial a raíz del COVID-19 puso de manifiesto las deficiencias de nuestros sistemas de salud. Necesitábamos más y mejores infraestructuras. ¿Y qué decir del personal de salud? Esos héroes que llevaron sobre sus hombros la responsabilidad de cuidar de todos. Ha sido un trabajo arduo. Y hoy nos reunimos para dar un paso más de avance. Aquí en la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, con la entrega de dos de sus principales unidades, el hospital materno infantil y el edificio de consultas externas, terminados, equipados, con todo en funcionamiento para que desde ya se inicien los procesos de formación del personal de salud y administrativo para que cuando se abran las puertas a la población de este complejo hospitalario más grande y moderno de la región, la atención sea óptima y un ejemplo de servicio de salud, no solamente en la modernidad, sino en la humanidad y en la vocación de servicio. Marcando el día 5 de mayo del año 2023, en horario de la mañana, nos pudimos dar cuenta en un recorrido en todas las inmediaciones del deterioro progresivo que tiene este centro, que le salió tan costoso a los dominicanos. Más de 14 mil millones invertidos en un proceso que llevó corrupción, sobrevaluación y demás, y que por lo visto existe una trifulca, un pleito entre el colegio médico y el gobierno para su inauguración, ya que todos nos dimos cuenta que al inicio de esta obra fue para contrarrestar los altos precios de la salud en el sector privado, y que con esta obra, muchos pobres, porque está en un sector popular, en la zona de Villa María, en Santo Domingo, Distrito Nacional, esta obra beneficiaría a todos los que son los dominicanos, en sentido general, sin importar la región, no solamente los de Santo Domingo, es una obra, como decía, magnífica, toda una ciudad completa, donde, como lo dice también el doctor acá, tendría más de 49 quirófanos, increíble, la más grande del Caribe, y con una inversión tal, miren las condiciones en el video, como está. Al contactar con algunos de los vecinos, ellos decían, que cuándo se abriría, que cuándo ya iba a estar lista, que si yo iba por ahí para anunciar algo de esto, porque están a la espera, ya que esto impactaría la salud de toda esta zona, pero también un dinamismo económico se movería ahí, ya que, como dije, vendrían personas de todas las regiones de la República Dominicana, atenderse a un precio que podría llegarle al pobre, y le impactaría en lo económico, porque sabemos que la salud privada en la República Dominicana, ha tenido un aumento increíble, y que los seguros no cubren para todas las enfermedades, ni tampoco para los medicamentos, pero aquí, en este gran plantel, en esta ciudad, iba a ser mucho más económico, lo cual trajo conflicto de intereses, por esto es, que se ve en la condición. Según dicen también algunos de los que residen en los alrededores, hasta los equipos que están dentro de esta ciudad sanitaria, se lo están robando en la noche. La suciedad, el deterioro de la pintura, y que poca seguridad también hay en este lugar. Solamente, uno, dos o tres guardias, son lo que hay para un centro tan grande, cuidando tanto dinero invertido. Como dije, más de 14 mil millones, más las exageraciones, el aumento, sobrevaluación, y los sobornos, y demás. ¿Qué no se podría estar perdiendo ahí? Aparte de esto, que vengan desaprensivos, y se estén robando lo que son estos equipos tan costosos. Pero, de seguro, también dicen algunos de los vecinos, que médicos suelen venir a este lugar, y que ellos ya están recibiendo salario, como si estuvieran trabajando en este centro. Cosa que debería investigarse. Porque, según veo, la prensa está callada ante la situación que está aconteciendo en tan importante obra. Dejarla perder así como si nada. Como si el dinero del pueblo no tuviera quien le duela. Lamentablemente, son cosas que suelen pasar en nuestra querida República Dominicana. Y que pensamos, y que muchos llegamos a pensar que con un cambio de gobierno, cosas así no pasarían. Pero, siempre existen los conflictos de intereses. Los médicos, por un lado, no quieren que se le dañe el negocio que ellos tienen con la salud. Y esto vendría a tumbarle el pulso. Ya que fue una obra del pasado gobierno de Danilo Medina en pro de descentralizar el monopolio que tenía o que tiene lo que es las clínicas privadas en la República Dominicana. Y que, como está siempre deteriorado el sector público, entonces no tenía el pobre opción. Pero, con este megaproyecto se vendría a susanar este mal que estaba pasando o que todavía está pasando el pueblo dominicano. Pero, si pueden ver cómo está. Ya por acá esta obra llena de graffiti y un montón de porquería, de basura en los alrededores. Es tal que parece ya un mercado. No hay quien le duela como decía anteriormente. Por lo visto, el gobierno no tiene intención de abrir a corto plazo esta gran obra. Y los dominicanos que somos los que sufrimos esta lucha de poder que siempre se dan entre uno y otro bando. Lamentablemente veremos cómo este dinero se echa a perder. Cómo se lo roban dos veces. Porque con la sobrevaluación se lo robaron. pero también con dejarlo así en el estado que está desperdiciándose lo que se podría hacer entonces es doble robo. Esperamos realmente esperamos que el gobierno pueda atender esta situación y que ahí demuestre la ética y la moral que tanto profesan acerca de cuidar el erario público porque no solamente puede ser de palabra mientras las obras que otros hicieron como digo con sobrevaluación se están echando a perder y esto es cuidar lo nuestro. Un gobierno que piensa en la gente y que como dice su lema favorito primero la gente entonces debería pensar en cuidar lo que costó tanto al pueblo dominicano.